Siempre sentí mucho interés por ver la manera tan peculiar que ellos tenían, hasta para escribir. Conforme ya fue pasando el tiempo, pues me fui enamorando más de la cultura. Desde niña, Valeria tenía la curiosidad por saber más de la cultura china. Este interés desde pequeña la llevó a aprender chino mandarín. Ella estudia Ingeniería Química en la UCR y fue la ganadora del segundo lugar del concurso Puente Chino. El concurso Puente Chino lo que pretende es difundir lengua y cultura china en un marco académico y también entender puentes entre Costa Rica y China. El concurso Puente Chino es organizado por el Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica en colaboración con la Embajada de la República Popular de China en Costa Rica. La competencia evalúa el conocimiento del idioma chino a través de un discurso y la habilidad artística de los participantes en poesía, canto, música o artes marciales. Este año la organización Hanbang decidió que iba a ser una familia o un mundo. Entonces básicamente los participantes lo que tenían que hacer era hacer una presentación de ellos en chino, una presentación personal y que incluyera también un discurso que desarrollara de cierta manera lo que significaba para ellos la temática de una familia o un mundo. El primer lugar del concurso lo obtuvo José Pablo Quirós. Él es estudiante de Economía y Derecho en la UCR. En el 2015 tuvo la oportunidad de viajar a Beijing gracias a una beca y desde entonces se interesó por aprender más del idioma y la cultura. Comencé a describir una historia de una frase idiomática china que se traduciría en español como Donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, la idea de que cuando usted va a un lugar usted se ajusta a los parámetros y a los paradigmas que tiene ese lugar, no a esa sociedad. Entonces comencé a contar la historia que se supone, al menos en términos de leyenda, subyace a esa frase idiomática. Esta es la decimoctava edición de la competencia Puente Chino. El primer lugar del concurso participará en la competencia internacional Puente Chino que se realizará entre el 3 de julio y el 5 de agosto en las ciudades de Beijing y Shansha. Ambos ganadores obtuvieron una beca para estudiar por seis meses en China.